Varias personas resultaron afectadas al producto de un incendio que se registró en la calle 44 Esto en Bellavista, el mismo se dio en uno de los edificios de este sector Al lugar llegaron paramédicos del cuerpo de bomberos, también los carros cisternas Quienes procedieron a sofocar este incendio que se dio aparentemente en uno de los apartamentos Ya se encuentra totalmente confinado y controlado por los camisas rojas Y ya posteriormente entonces van a realizar las investigaciones para determinar la causa de este incendio Que se registró en uno de los apartamentos Se habla de adultos afectados, niños también afectados por lo que hasta el momento Entonces ya personales del cuerpo de bomberos del departamento de investigación Llegaron para realizar posteriormente las investigaciones y determinar lo que sucedió en este edificio Donde pues varias personas resultaron afectadas producto de este incendio Que se dio ya paramédicos del cuerpo de bomberos se encuentran dentro de... O más bien personal de investigación del cuerpo de bomberos se encuentran Para hacer las debidas averiguaciones y determinar qué causó el incendio dentro de este apartamento Para Critica en Línea les informo Jorge Luis Barría Señor Henry, la situación que vio su familia acá Bueno yo estaba trabajando y me llamaron que se estaba quemando el apartamento abajo Y no hallaban como bajar porque el humo lo estaba ahogando Entonces yo le dije que subieran a la azotea mientras llegaban los bomberos Entonces cuando llegué ya los bomberos estaban aquí Pero los bomberos no sabían que había nadie allá porque ya habían bajado todo el mundo Pero como ellos estaban encerrados al fondo no escucharon cuando me llamaron Y entonces los bomberos yo le dije que había gente arriba Y ellos los bomberos subieron y los bajaron ya de acuerdo Gracias a Dios su familia está bien entonces Todo bien, gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios